Para los que están y las que están escribiendo, vayamos tratando de cerrar la idea. Es importante en esta primera parte del trabajo, en esta experiencia, en estas preguntas que se hicieron frente a estas imágenes que movilizan nuestro pensamiento y nuestro inconsciente trasladado a ese momento educativo. Es importantísimo que ustedes nos pongan de dónde son, en qué escuela están trabajando actualmente, su nombre, en esa hoja, porque después de esa hojita nosotros necesitamos que nos entreguen. En esta distancia lo que vamos a hacer va a ser un momento de presentación, porque solamente yo me presenté y presenté a las compañeras que me acompañan y lo presentamos a Miguel, pero los participantes y las participantes no se han presentado. Entonces la idea es presentarnos y poder leer o contar brevemente esa experiencia que ustedes pudieron o esas preguntas que se pudieron hacer a partir de esta instancia de imágenes. Bueno, mi nombre es Hugo Gallardo, muchas de las cuestiones que se han visto ahí, justamente el mural que está apareciendo, una experiencia que se llevó a cabo en la escuela que se llevó a cabo cuando yo era maestro. Ahora estoy en otra comunidad Macuche, también ahora estoy ocupando el cargo de director, de la escuela número 43 de San Ignacio, que también pertenece a la comunidad de la comunidad. Bueno, básicamente la experiencia, por eso lo que consultaba a Armando, esta experiencia la comenzamos a comenzar en el ciclo anterior, y es una experiencia que se va a llevar a cabo en el mes de febrero. Bueno, ustedes sabrán que este año justamente se cumple en 200 años del curso de los Andes. Nosotros en las escuelas rurales, en febrero también tenemos la famosa promesa de la Valdera Nacional y Macuche. Charlando con los compañeros maestros ahí y buscando y repensando esta cuestión de los actos escolares, de no repetir lo que se viene haciendo, de darle un toque distinto a los actos y a las aprobaciones, entre todos, bueno, pensamos cómo modificar esto, justamente esta escuela era una de las escuelas que más tenía arraigado el que había que hacerlo por hacer. Entonces, bueno, yo estoy desde el mes de febrero que estoy como director y bueno, algunas cuestiones se llevan sobre la mesa y se plantean y se trata de modificar lo que se venía haciendo. No porque esté mal, sino para probar algo distinto. Terminando con los compañeros les presenté esto y esta inquietud de cómo podíamos modificar el sentido a este acto y en especial recordar este famoso cruce de los Andes. Que no sea un acto normal. Charlando y debatiendo surge la idea de hacer una representación con toda la escuela de este momento histórico tan importante para nosotros como para la gente del otro lado de la cordillera. Charlando también surgieron muchas cuestiones de discriminación, de dar el sentido de que cada uno tenga su toque de identidad y acordamos en hacer justamente esta representación histórica en la escuela, con los alumnos. Lo que se va a hacer, por eso le preguntaba a un man, que por ahí cuando nos vamos a encontrar en otro encuentro le digo si salió bien o no. Lo que se va a hacer es, les comento rapidito, dos grupos en la escuela. Uno representaríamos al lado chileno y el otro al lado argentino. Viendo la geografía de la comunidad, no sé si alguno lo conoce, hay muchos cerros, es una zona muy seca. Siempre en toda escuela hay un cerro más conocido. O está cercano a la escuela o a veces el cerro de referencia. En base a eso lo que se plantea es hacer esta representación histórica y a la vez ir trabajando, estamos trabajando ya de hecho, algunos conceptos, como por ejemplo los conceptos de hermandad, qué significa la hermandad entre los países, la construcción de sentido, la identidad, la alteridad, el respeto y todo esto tiene un patrón, digamos, que va gobernando o manejando lo que se está haciendo que es la idea de emancipación, ¿sí? Emancipación y diversidad. Esos dos conceptos centrales son los que utilizamos para pensar toda esta representación. Y básicamente, cuando llegue la fecha esta de febrero de que tendré que hacer la promesa a las banderas, va a ser una promesa distinta, porque la vamos a hacer justamente en este cerro y se va a llevar a cabo, como por ocho de hoy sería, porque ese día, en la mañana, vamos a salir un grupo temprano para el cerro y otro vamos a quedarnos en la escuela. A la vez vamos a estar trabajando simultáneo todos estos conceptos. Pusimos ahí una hora de tipo 11 de salir caminando y encontrarnos por dos lados en el cerro justo a las 12 del mediodía, donde, bueno, se va a hacer esta representación, el encuentro y, a la vez, se va también a darle, digamos, el espacio de por qué se hizo el cruce y, obviamente, los chicos que tengan que promover la bandera, lo van a hacer en ese cerro a, digamos, a la bandera nacional y más pucha, es que quiero, ¿no? y sería como para cerrar, lo que se tiene pensado hacer es poner una placa donde estén todos los nombres de los chicos y de los docentes que participamos de esa representación histórica y, entonces, de esa manera, va a quedar plasmado en el cerro por qué está esa placa. Así que, bueno, esa es una experiencia que vamos a llevar a cabo en el mes de hoy. Bien, buenísimo. Mi nombre es Roxana, trabajo en la Escuela 130 de Salitral, en la primaria, y trabajo en el segundo año también. Ahora tenemos un pluriaño, de primero a tercer año de ciclo básico, y observando las imágenes pensaba en el almuerzo, que están compartiendo los docentes con los alumnos, y me hizo pensar en el preparativo que tienen los chicos en el momento de la juntada, que le dicen. Y, bueno, pensando en los porteros, en los profes que preparan el fuego, en los alumnos que preparan el mate, bueno, se me vino eso a la cabeza y que los alumnos traen la guitarra, la corredor, y en los momentos, eso de fijada, que le dicen. Y, bueno, en la escuela hemos compartido varios momentos, varios encuentros, ya que estamos cercanos con la Escuela 43 de San Ignacio, y compartimos el mismo anexo. Hemos tenido varias oportunidades de encontrarnos, para que se conozcan, para compartir entre las dos comunidades, por ahí son cercanas, pero no todos se conocen. Así que, nada, hay momentos que compartimos, no solo con el personal, sino con las mismas familias, los mismos chicos. Así que, bueno, varias de esas imágenes te traen recuerdos del jardín, primaria, secundaria, y, bueno, tengo la posibilidad de compartirlo ahora con ellos. Y contenta de haber venido a compartir con ustedes. Muy bien, gracias. Una cuestión a tener en cuenta, referenciamos cerca de qué está el lugar cuando trabajamos así en escuelas rurales, porque no la mayoría conoce, por ejemplo, el Salista Alta. A 60 kilómetros de Junín de los Santos. Por ahí cuando van a Zapala van a ver una escuela al costado de la ruta, que tiene un playón grande, y está la escuela, hay varias casas así alrededor. Estás muy cercana de la ruta, así que el que va a Zapala la va a ver. Muchas gracias. Bueno, yo también trabajo en la escuela, soy docente de la escuela 130 en Cerritral, pero la experiencia, puse una experiencia que yo lo relacionaba con aquello, el cartel de ese que dice producción colectivo y social. En otra oportunidad, en otra escuela rural, en la 252 de Paimún, que no sé quién conoce esa escuela, es una de las escuelas por ahí más lindas en cuanto a paisaje, porque está cerca del lago Huachulavquen, todo verde, todo... transición, toda la vegetación es una vegetación de transición rural. Bueno, ahí en esa escuela, en uno por terés, hicimos un invernadero, porque nunca habían hecho un invernadero, entonces lo colectivo fue porque se trabajó con gente de producción muy accesible, nos dio todas las herramientas, la forma de trabajarlo, armarlo al invernadero, los chicos hicieron plantines, los trasplantaron, sembraron directamente. Por ahí ellos veían en sus casas cómo sembraba su familia, pero ellos, a los chicos, vieron que las casas por ahí no les permiten ir a sembrar. Si uno desde la escuela no lo hace, ellos no lo hacen. Entonces, esa experiencia fue muy linda. Después, bueno, también ellos aprendieron a cómo armar un almácigo, cómo armar un cantero, sembrar, cosechar, después se desecaron algunas verduras, eso con el tiempo, ¿no? Y también se aprendió a conservar. Así que eso es una linda experiencia. Y los padres lo que aportaban era usar esto de las lunas, que no en cualquier luna se podía plantar y todo eso. Y los padres también colaboraron. Bueno, fue una experiencia linda. Yo no, porque justo vi una linda ahí sembrante. O sea, detrás también se hizo un invernadero y todas esas cosas son interesantes. Acá está plasmado de otra manera lo que conté. Bien, muchas gracias. ¿Compañero? Sí, yo soy Marcelo, de punto 6. La imagen me hicieron recordar la primera experiencia pedagógica que estuve, que fue justamente como auxiliar pedagógico en una escuela albergue, a 100 kilómetros de línea recta en la línea sur, en Río Negro, en Río Negro, en el Departamento del Fútbol. Y en cuanto a los conceptos y relaciones, básicamente el primer tema de la observación y el diálogo con la comunidad, como las primeras cuestiones que me impactaron y salieron casi sin formación. Cuestiones también vinculadas al desarraigo, por lo menos que viví ahí, que me hizo acordar también, el desarraigo de la mayoría de los chicos. Si bien en una escuela rural albergue, en un radio de 100, 150 kilómetros, se producía un desarraigo de los propios chicos ahí, y también de los docentes, que su mayoría no eran de la localidad de la comunidad, ni siquiera de la provincia, yo era del norte, de nuestro norte argentino. Y después... ...está la carrera de Comisión de Centro de Educación Primaria Rural, y mi experiencia es, estoy trabajando en la cártera de Educación y Investigación, esta cátedra se edita en el marco de la carrera de Primaria, y en esta dimensión tiene la carrera de Primaria, y Primaria Rural como una carrera distinta, y con la característica de que la carrera de Primaria Rural se da en una escuela rural de Entre Ríos, queda más fuerte que queda 30 kilómetros de Pabla, o sea que nosotros tenemos el dictado de esta cátedra, como las otras de la carrera, y a mí me motivó la palabra de Arden porque, digamos, nosotros graduamos los martes a la mañana en la Más Fuerte, con cinco estudiantes en la Escuela Rural de la Más Fuerte, así que la promoción docente en la educación primaria rural se realiza en la escuela rural, con cinco pibes o seis aproximadamente, y ahí se genera una posibilidad de diálogo, de intercambio, de reconocimiento de unos y otros, que no se nos da la tarde en la misma carrera, en la misma materia en Paraná, con 200 pibes. Entonces, digamos, todo lo que nos cuesta llegar a la mañana en la Más Fuerte, se resignifica con la posibilidad de laburo distinto con los estudiantes, que después el aparente alivio que parece ser volver a la ciudad para estar en un ámbito más cotidiano o parecido al que en mi caso yo vivo habitualmente, sin embargo, en el contexto de la obra se genera mucha imposibilidad de diálogo y de reconocimiento de estudiantes en el trabajo cotidiano por la masividad. Entonces, por eso me motivó recuperar la experiencia en la cuestión del diálogo y proponer revisar esto del diálogo porque hoy, en el contexto actual, en nombre de muchos pseudo diálogos o en nombre del diálogo se están esperando las posibilidades de reconocimiento de ideas diferentes y en nombre del diálogo se reprime, en nombre del diálogo se ajuste, en nombre del diálogo se hace un montón de cosas. Entonces, creo que como ves, cuando estamos haciendo diálogo, a veces no estamos haciendo la diferencia. Gracias. ¿Compañeras? ¿A mí? Sí. Mi nombre es Sandra, trabajo en el Instituto 6 y en esta universidad, en Comagua. Y mi experiencia con la realidad es en Río Negro, no directamente como docente rural, sino trabajando en la línea de salud de Río Negro como profesora de Instituto de Formación Docente. En la época que tuvimos en Río Negro, en esa zona, Instituto de Formación Docente, porque el pozo cerró, a los años de los 90, en todo el primer ajuste que se hace parte de los Estados. Y mi recuerdo tiene que ver con los encuentros que teníamos con los docentes rurales, cada inicio del período de septiembre, donde nos juntábamos los propios institutos con los docentes rurales. Y la verdad que compartir esos espacios, desde la profunda necesidad de los docentes de encontrarse a compartir, ¿no? Un espacio muy valorado desde ahí. Y también, bueno, de haber recorrido las escuelas con los estudiantes. En la práctica del primer año, pasábamos por lo menos un día en alguna escuela rural. Y bueno, ser la escuela es un espacio muy significativo para las comunidades, ¿no? Un docente que está todo el día cruzado por la vida de la comunidad. Y bueno, esa es mi experiencia, no directa, sino de haber compartido con los docentes rurales. Después, a mí me impacta muchísimo el Neuquén la experiencia de la sumancia, ¿no? Una experiencia, bueno, que yo la conocí más por Pedro Banre ni por Alejandra Martínez, ¿no? Que además los invitamos cada tanto a venir a contarla, cuando a los estudiantes, a los profesorados, acá en la Universidad de Comau. Y con una experiencia, realmente, de mucha creatividad, originalidad en esta provincia. No sé si hay otras en el mundo, hay algunas parecidas. ¿No? En la Argentina, ¿no? En la Argentina, pero bueno, a mí me parece que son cosas que son creaciones propias, un profundo compromiso con las comunidades. En el trabajo, porque esa comunidad no tenía egresados, no tenía que llegar ni andar a esta propuesta. Muy poco acompañada de parte de Gustavo, ¿no? Porque siguen estando en tráiler. Cuando uno llega a cajón chico, se encuentran a los maestros en tráiler. Pero bueno, que un gran impacto justamente con esto. En realidad, me parece que en ese día de emancipación hay que poder crear otras propuestas, ¿no? Y propuestas que sean interpelantes desde el propio medio, desde el propio lugar, desde la propia realidad. Por lo que es el compañero. Así que eso me parece... Bueno, hay que difundirla más. Eso quiero decir. Porque en la Patagonia, en estas provincias tenemos experiencias pedagógicas buenísimas, ¿no? De alto impacto pedagógico. Y bueno, por ahí se conoce un poco. Y después, bueno, en el Instituto de Formación Docente y desde la Universidad nosotros trabajamos mucho tratando de pensar la educación desde una epistemología a otra, de colonial. Entonces, bueno, desde ahí estamos tratando de trabajar en la formación y de poder pensar con los estudiantes una escuela como espacio intercultural. Así que, bueno, desde ahí hay que controlar un poco el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Compañera? Yo soy Belén. Soy estudiante de primer año también del Instituto de Formación Docente en Rosel. Y la única experiencia que es más cercana a lo rural, cuando yo iba a quinto año en el secundario, teníamos una materia que se llamaba observación guiada. y visitábamos la Escuela de la Chávez, que no es lo mismo que él. Pero es más o menos, me encantó la organización que tienen en esas escuelas y cómo los niños le dan valoración a todo lo que uno le enseña a ellos. Y esa es mi única experiencia y me encantó las imágenes, como que me motiva a trabajar en esos lugares así. Buenísimo. Gracias. ¿Compañero? Buen día a todos. Disculpen. Un día de tarde. No. 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 No quiero hablar de transhumancia, sino uno de transhumancia. Mi padre es transhumante, mi abuelo fue transhumante, mi abuelo fue transhumante. Entonces uno todo lo que hace, lo hace desde ahí, ¿no? Y cuando uno veía, reflexionaba sobre el padre Juan, que estaba lindo, como lo que hicieron los compañeros, por ahí. Observaba de... hubiese sido también importante poner ahí una foto de alguna de las tantas escuelas rurales que se han cerrado. Que se han cerrado, ¿no? Se han cerrado porque es un fenómeno de desplazamiento del pueblo campesino hacia las urnas. Y también pensaba, ¿no?, de poner una imagen en blanco, una hoja en blanco de todo lo que hay para hacer, por la escuela rural. Y sobre todo por el pueblo transhumante, porque... nosotros estamos muy visibilizados. El estado aluquino te habla del pueblo mapuche, que está muy bien. Y te habla del invasor. Pero nosotros somos originarios también. Porque estábamos antes de que llegara el estado nacional. Una vez en una charla con Pedro Guayquillal, me decía... mi abuelo me contaba, seferino, que nosotros antes, con el dios, éramos como hermanos. Después todo cambió con la llegada del estado provincial. Entonces, la compañera, la de la escuela transhumante, ¿no?, que está muy bien. Pero existe como una gareza. Cuando es todo un pueblo. Toda la escuela debería ser transhumante del norte del tiempo, ¿no? Y en esto también la página en blanco de la necesidad de lo que tenemos por hacer, de lo que nos hace falta para frenar el despoblamiento. Que produce exclusión. Que crece en la periferia de las grandes ciudades. La población desplazada que viene a trabajar, o supuestamente a trabajar, pero después termina siendo un desocupado que no tiene vivienda, que consigue los peores trabajos porque son la precarización laboral. Pero termina siendo parte de la fuerza de represión. La escuela secundaria rural. Para frenar el despoblamiento. Entonces eso uno lo ve como los desafíos. Uno no trabaja en la escuela rural porque no hay escuelas rurales secundarias. Entonces, sí desde el aula, digamos, afianzar la identidad de la transhumancia y el orgullo, digamos, de ser transhumante. ¿No? Porque si hay algo que tiene el criollo transhumante es el respeto. ¿Cuál es lo que tiene? El silencio, ¿no? De escuchar. Y siempre recibir bien al que viene. Entonces, digamos, uno se para desde ahí. En el aula, mientras la vida, porque... Nosotros en el CPM4, al ser una escuela tan grande, recibimos chicos de todo el norte. Entonces uno ahí aplica lo que se llama la discriminación positiva. Entonces empieza a charlar, se acerca ahí. Que generalmente se sientan atrás, ¿no? Los compañeros. Y bueno. Y de poquito se van metiendo, ¿no? Y van viendo que no... Que no es tan distinto, digamos, el chico urbano con él porque de hecho son parientes. ¿No? Se tuvieron que venir ellos antes, su familia, a la humanidad. Y de ahí trabajamos y reivindicando siempre, digamos, el folclore loquino, la cueca. Desde ahí. Eso es lo que nos hace. Bien. Gracias, compañera. Compañera. Bueno, yo no tuve ninguna experiencia en una escuela rural, pero me parece centrar en el tema de la diversidad. O sea, yo soy una maestra de acá en Urgen, trabajo en la escuela uni, trabajo en la escuela para adultos. Y la diversidad es algo que uno ya no puede esconder más y decir, vamos a dar este tipo de clases porque los alumnos para los alumnos preparados no están mal. Y eso vuelve en contextos donde la diversidad habla. ¿No? Nosotros acá estamos haciendo un ejercicio de dar respuesta a nuestra diversidad que es otra que tiene que ver con chicos especiales, con chicos con mucho desarrollo tecnológico, con chicos que se delinquen, con chicos de la calle. O sea, tenemos un amplio abanico y el desafío por ahí es el mismo, poder dar respuesta a estas necesidades educativas con los elementos que tenemos y tratando de construir prácticas estereotipadas que ya no dan respuesta. Estoy como accidentalmente acá, pero bueno, estoy nutrida de todas las experiencias, que me parecen riquísimas y sería valioso que esto también se difunda a las escuelas y las experiencias que se tienen acá. Así que gracias por este espacio. ¿Tu nombre, perdón? Yulia. Yulia. Por ello, la compañera, la que está diciendo que me gusta. Hola, yo soy Marjela, ayer me trabajo en la universidad, maestra de primaria, y en la ciudad de la universidad. Y bueno, no he tenido la oportunidad de trabajar como maestra rural, pero sí, algunas imágenes de las que vi, me traen a la memoria algunas experiencias de vida con niños, sobre todo algunas salidas al aire libre, donde no tenía contacto con algunas áreas protegidas. Y bueno, recordaba todo lo rico que es con ese tipo de experiencias, ya que bueno, algunas de las palabras que me sentí, o que varias de las palabras en las que estaban acá, porque bueno, para poder realizar esa experiencia necesitamos mucho de diálogos y de la observación, muy enriquecedoras porque de hecho toman también el registro y todo lo que, para luego poder construir el conocimiento, ¿no? Sobre el tema, sobre el lugar donde estamos. Me parece muy bueno escuchar la experiencia de los docentes que trabajan en la escuela rural. Creo que están, que viven realmente la realidad de esos niños así, en esos lugares y están muy, muy buenos. Bueno, y bueno, después otro tipo de experiencia también que tuve, bueno, cuando se han hecho conjuntas así pintadas, de murales, donde tenemos que ver, sobre todo sobre la diversidad, que hemos hecho también con un grupo de alumnos, y bueno, donde también es muy rica porque, bueno, hay muchas cosas positivas, ¿no? Como el respeto, la solidaridad, la colaboración, de trabajar con el otro y de poder entender al otro y por eso en el lugar del otro y de hacer un trabajo colaborativo entre todos. Así que colaboramos mucho, esas son las experiencias que he tenido. Bastante parecidas con distintos grupos. Pero bueno, muy buena escuchar la parte del tema. Gracias. Mi nombre es Liliana, trabajo acá en Neuquén, no sé, 17 años. Gracias, gracias. Me encantado. Soy nacido en Malal. Tengo una hermana allá y familia. Y bueno, siempre tuve la idea de irme a trabajar para allá. O sea, me encanta ver esas imágenes. Tengo una historia familiar ahí, en el norte del fin. La experiencia más próxima a eso, yo vivo en Cinco Saltos, a 20 kilómetros de acá. Trabajé en dos escuelas cuando me recibí. No tenía el título de acá en Neuquén, entonces allá por allá atrás igual. Algo que llevo mi título. Trabajé en Ferris y en Puente 83, en la zona de Chaco. Y con la palabra realidad, fue mi inicio como docente. Y la verdad que me enriquecí, me enriquecí muchísimo con esa realidad. Con la familia, con las situaciones que viví. Porque me enseñaron mucho. Aprendí muchísimo de ellos. Con los chicos conflictivos. Y al ser nueva, yo me resido en el Instituto 6 de acá en Neuquén. Y bueno, uno tiene las clases modelo, la teoría. Es diferente la práctica. Y las vivencias con distintas realidades. Y bueno, la verdad que fue mi inicio. Y yo agradezco a esa realidad que viví. Y bueno, sueño... En el norte, en el quinto. Sí. Bueno, compañero. Así que quería ver... Yo no más lo siento, ¿no? No sé. Yo no más lo siento. Una experiencia muy lejana, pero me sirvió a mí, personalmente, para justamente ser docente. Fui a trabajar como carpintero. Fui a trabajar como carpintero, como profesor de carpintería de Luis Ateguni. A trabajar por niños y adultos. Y creo que aprendí más eso que ellos. Y el lugar. El lugar me salvó la atención porque, bueno, era un paraíso. Y la naturaleza, la energía, todo eso. Hicieron de que... Me di cuenta, a pesar de todo eso, de que ser docente en esos lugares no es fácil. No es para cualquier. Entonces, yo valoro lo que hacen los demás. Y por ahí me río. Hay mucha gente que dice, tengo un sueño. Quiero ir a la Universidad a trabajar como maestro rural. Y yo digo, por ejemplo, no tienen ni idea de lo que es. Pero bueno, está bueno que soñar. Está bueno que soñar, ¿no? Pero la realidad es otra. Y bueno, y adhiero a todo lo que he escuchado acá. Y a todas las cosas que comparto. Y bueno, me sumo a todo lo que estamos haciendo como docente. Y bueno, gracias por estar en este curso. Nada más. Gracias. Sí, no sé si hay algún... Ah, bueno, hay que ver un... Está bien. Bueno. Así que, antes de empezar, mi nombre es Pablo. Antes de empezar, quiero destacar lo que decía César Perino. Me dolió la panza con lo que habló porque yo no estaba mi hijo de una maestra rural. Y mi mamá dos escuelas que dejó cerrado. En el momento de lo que fue. Porque éramos cinco hermanos. En la escuela... Y obviamente éramos más víctimas. Eh... La escuela de Agüesco, que está 27 kilómetros, ¿no? Es por alguien que tiene un hijo de hija, aquí en Caicayén. Y le pasó una denuncia... En el año pasado se vio Caicayén y hay una mina de oro que se está instalando ahí. Y eso va a contaminar el arroyo de Agüesco y el filipo, ¿está? Y el filipo... Obviamente nadie está haciendo nada, está todo conmigo. De paso, paso la denuncia. Vos lo debes estar recibiendo. Sí, disculpame, compañero. No, pero está la asamblea contra la microminería en Chocmalal. Sí, sí. Se está resistiendo a eso, digamos. Bueno, yo fui y en Risco de León, ahí están todos los estudios, está todo marcado y hay una máquina post-crime y hay una máquina post-crime y una copa, está así. Sí, pero se está resistiendo desde... Ah, está bueno. Bien. Hay información de que hay un... Sí, porque yo mantengo contacto con la gente de ahí. O sea, estoy empapado en el tema. Bien. Bueno, eh... Y, compañero, ¿vos trabajás dónde hoy? Ahora en Isla Victoria estoy. En Isla Victoria y más. que no es... Se ha atresado, ¿eh? Ya va a ti. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No, pero sí. Acto a la gente. Yo también soy cocinero, ayer estuve... Modestia Pártica. Volví a Colombia, parece. Bueno, el proyecto que estamos trabajando aún en la escuela todavía es un proyecto de caminatas. Estamos en un lugar que no está abierto para el turismo. Es una zona extensiva y los senderos, el proyecto obviamente lo fundamentamos. Y son caminatas guiadas por senderos que no están aptos para, o sea, están solo aptos para la investigación científica. No puede entrar el turismo ni nadie. Y ahí trabajamos obviamente la observación. Tenemos una riqueza muy grande en esa isla porque, como ustedes saben también la historia, el Perito Moreno se la regaló Anchorena, entre Villegas, Anchorena, Bustillo. El Perito se quedó con la isla, muy llenario. Y él cantó especies de todo el mundo. Hay cepollas gigantes, hay especies en la mayoría de Canadá. Y trajo también pisoles, paisanes, bueno, el novenido europeo, el ciervo dama. Hicieron un gran daño a estos animales porque desplazaron al bichín, que era un tóquilo, un hermoso bichín, y el fudú, que el ciervo dama lo corrió como para una más alta. Así que hay todavía un fudú, pero muy poco. Pero sí hay superpoblación de ciervo dama. Con los chicos lo que hicimos fue seguir el sendero y los lugares que están investigando, los científicos. Y tenemos el auxiliar al servicio, que es un recurso muy valioso porque es insulario. Él se crió ahí, el sitio de Guardaparque. Entonces, obviamente, también, como decía el compañero, aprendo mucho, mucho más y a mí me encanta. La verdad que, bueno, mi espáforo carpintero, la verdad que no sabía que era. Bueno, y un montón de cosas más no me voy a detener. Lo que hacemos es registro fotográfico, registro de notas, y eso lo volvemos a la obra, y ahí empezamos a googlear y a buscar teorías que hoy en todo el mundo. Desde el Cerro Quema, también la parte histórica y la parte del centro, es interdisciplinaridad. Por supuesto, en todas las áreas. La parte geográfica, el Cerro Quema, 1250 metros sobre el nivel del mar, divisamos la isla, de paso les cuento. Isla Centinera, una isla muy chiquita, donde ha entrado el Perito Moreno actualmente. Era una gran proporción de tierra que era de él. Él la donó a Parque Nacional y le hizo el preparo nacional. Empieza Parque Nacional. El Perito Moreno fue una cuestión muy nacionalista, donó ese lugar, porque es la parte que tiene conexión con chistes. Si todos los millonarios compraban los campos, como está sucediendo ahora, que son todos buenos, ese lugar, podría riesgo de que se lo aproveche. Igualmente no estoy... Yo no lo quiero al Perito Moreno por lo que hizo después. Le pasó toda la información al General Roca y la verdad que es muy peor que hizo. Hoy sería del pro. Bueno, nada más. El proyecto está en... Vamos a volver a hacerlo porque fue muy productivo. Y los resultados son inmediatos porque uno ve a los chicos que en el puerto donde esperamos la lancha, nos enseñamos con turistas y ellos mismos les cuentan a los turistas parte de la historia y los turistas, porque son informaciones lindas que no lo saben. Así que es como que, viste, que uno le enseña a un chico y capaz que tiene 30 años, 40, para que el chico se acuerde de aquel maestro que le enseñó. No, esto ya a veces es inmediato. Así que, bueno, nada más. Bueno, muchas gracias. Compañeros. Bueno, yo soy Fabián, yo soy de la parte de los turcos. Normalmente nos identificamos así. Creo que no tienen un triángulo. Tienen un triángulo superior. Pero yo soy de ahí con Mendoza. Estamos bien alejados de la realidad, del mundo. Un caso importante para saber cuál es la práctica docente que hacemos. El 50 o el 60% de los alumnos de la escuela no cuentan ni con la universidad, no cuentan con las cuestiones de la vida moderna. Así que es una experiencia bastante rica y pobre a la vez porque yo llevo 10 años en esta escuela y hace 4 o 5 años que estoy despertando ciertos saberes que tendrían que ser esenciales para cuando un maestro llega, ¿no? O sea, enterarse de que si tal vez no duermen en una cama o no duermen en una cama es importante para saber desde dónde le estás pasando, ¿no? O si el chico tiene electricidad o no tiene electricidad para saber si va a salar de la televisión o la televisión la va a usar como una cuestión recreativa o una herramienta de trabajo. Por supuesto que desde el momento en que despertamos de esta situación, despertamos desde donde estábamos, la escuela ha cambiado porque el compañero que viene ya es consciente de toda esa situación, se la tiraba en la mochila y decía bueno, de acá vamos muchachos y se van a presentar los proyectos y pensé que estas son las cosas que tenés que creer. Yo había arrancado con las lutas, ¿no? Cuando hicimos un viaje, en un proyecto de la escuela llevaba 17 años soñando llevar a los chicos acá, no nada. Se había arrancado por eso porque fue significativo para la comunidad, para los docentes, para la escuela, tenés que darle cierta gracia al Estado porque el Estado generó esta situación del viaje a las lutas que casi todos los chicos rurales han ido, y había arrancado por ahí. Entonces empecé a ver cuáles eran los objetivos de ese momento, pero después digo no, todos los proyectos de la escuela tienen lo mismo, ¿no? Los objetivos que eran el límite de la imaginación es jugar con la imaginación del chico, y yo tengo esta posibilidad, los chicos que contaban, como no están contaminadas directamente con la televisión y todas estas funciones, la imaginación es mucho más rica. Entonces cuando enseñás que ver es imaginar un mundo, los chicos, la lectura es mucho más simple. Entonces decía yo también el límite de... El límite es la imaginación, ¿no? O sea, normal. La inspiración de contenidos particulares, más la construcción de los saberes, los conocimientos, las personas, las acciones. Y hablaba de todas estas cuestiones de cuál era el objetivo, la observación, el ver... Y al momento de la evaluación siempre decimos nosotros que lo que hablamos son momentos, ¿sí? Y se hace un cierre, una experiencia para la vida y para la comienza, porque también es visto, o sea... Muchas veces la escuela rural está pensada para que un chico se inserte en la escuela secundaria, y que la nación en la escuela secundaria pueda... y darte cuenta que no siempre la escuela es el nexo con la secundaria o la escuela primaria tiene que ser, sino que nosotros estamos educando para la vida. Entonces cuando te das cuenta que no estás educando para la vida, está el docente presente, ¿no? Ahí estaba el Carlitos que estaba tomando la guitarra que era el director, y estaba presentando un cumpleaños y ahí estaba... Me imagino toda la situación, ¿no? Sin saber qué es lo que estaba haciendo Carlitos y a mí que ahí ese día, ¿no? Entonces te das cuenta de que el docente educa para la vida, ¿no? Y entonces el docente presente. Cuando el chico levanta la cabeza no tiene que estar ahí. Y asombrado y contento. Y me pasa que si yo voy a ir a la escuela y los docentes están con el celular, y dicen que bueno, ahora nos pasa a nosotros con el internet, a lo mejor entrar en la escuela, y la respuesta el pibe lo anda a la cabeza y vos estás con el celular y decís, no, ¿qué estoy haciendo? Estoy teniendo la posibilidad de que el pibe observe que el docente, que es el guiador o el presente en el proceso de enseñanza, se está olvidando de que jugar también es licenciar, que son parte de ese juego, que son parte de esa actividad, que son parte de su arte, son SOS, ¿no? Y entonces vas a decir, viste, muchas veces llega hasta la tecnología y un montón de cosas y te estás perdiendo la imagen tuya, ¿no? Del docente presente en el recreo, del docente en la ciudad y del docente asombrado, como los pibes, sabiendo de eso que vos tenés un bagaje volcán y un montón de cosas totalmente distintas ahí. Así que, un tercero de los proyectos y de la evaluación y siempre lo que se percibe es eso, ¿no? O sea, como yo me voy a sentir parte de ese proyecto para que los chicos también sean parte. o sea, si no, no me decían. Así que... Bueno, acción sobre lo planificado. Igual lo planificado como es que sigue persiguiendo, ¿no? Si no es lo que es lo que es lo que pasa, el texto de que la escuela se tiene que perseguir a vos para que vos puedas acercarnos. Si no, 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 no tiene sentido la realización. Esto que hablamos siempre, ¿no? que no arrolar, nunca estamos con el documento de la actividad presente, sino con el otro político que es el nuestro y que va a ser un par de estornado. Muchas gracias, compañera. Compañera. Hola, mi nombre es la señora Cintura, yo soy profesora de la Cintura, en el Cintura y 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 en el Cintura me acordaba de que, bueno, había un pido docente en el Cintura y en el Cintura y en el Cintura y llegó al Cintura y en el 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 Cintura y, bueno, ¿cuál fue nuestra actividad ahí? Fue hacer un reconocimiento del área, de los diferentes tipos de roca que hay en la villa. Fue una experiencia muy linda, yo acá no la cuento toda, cuento muy parte de un específico porque es larguísimo. Ahí había más o menos un cálculo de 25 chicos y fue una experiencia muy linda porque salieron de ese contexto encerrado. Yo siempre digo, las cuatro paredes matan. Y eso les abrió la mente a un montón de cosas, a hacer reconocimiento. Esta palabra es la que más me tuvo que guiar en mi carrera y en mi ser docente porque uno va con un montón de cosas, de hecho. Me acuerdo que cuando estaba acá armábamos unos proyectos hermosos, dimos unas clases fenomenales y cuando llegamos allá, esas clases no se ven porque no tienen nada que ver y los chicos no les interesaba y el conocimiento no les interesaba porque ellos salían de la escuela y tenían otra realidad. Y en la escuela estaba totalmente aislado lo que nosotros dábamos con lo que estaba afuera y con lo que ellos vivían y el salir, andar a caballo, ir al campo, ir a visitar a los puestos. Y nosotros no lo encontrábamos, estaban estructurados, que decíamos, bueno, algo está pasando. Entonces empezamos a armar distintos proyectos. Entre ellos está uno de los que había escrito que fue cuando yo llegué el tema de... Porque lo que más me contaban ellos cuando yo llegué fue el tema de cómo se había construido el pueblo. A través de una tragedia, a través de las inundaciones, cómo gente del pueblo había fallecido y el mismo gobierno los había corrido a otro lugar, a otro sector que es donde estaban ellos. Entonces, bueno, empezamos a investigar. Yo le dije, bueno chicos, ya que les interesa tanto esto, vamos a buscar información. Y empezamos a... los chicos mismos a salir. A ver lo que era. Y a unir los contenidos y todo lo que teníamos que dar con esto. A ver, y ponernos, realmente sentarnos, que eso es lo que... Tomar nuestro tiempo de decir, bueno, los sacamos y bueno, vamos afuera a hacer un trabajo de campo. Pero qué es realmente el objetivo de los contenidos. Porque obviamente también tenemos la dirección que dice, bueno, los contenidos se tienen que dar. Y todo eso, bueno, entonces había que unir. Bueno, trabajamos, teníamos que trabajar la entrevista. Bien, la entrevista, el texto, esto, esto. Bueno, chicos, hagamos, la entrevista se arma así. Lo hacemos al abuelo, lo hacemos a... Vamos con el poblador más fiesto, hacemos esta entrevista sobre la creación del pueblo. Y los chicos empezaron a trabajar así, les empezó a entusiasmar porque salíamos, investigamos. Y... pero les costaba hablar, les costaba pensarse. Y les dije yo, bueno, les gustó la experiencia, les gustó todo, teníamos la radio local. Y empecé a alargarme con la radio. Nunca había hablado yo con la radio, pero empecé. Bueno, vamos chicos, trabajemos. Y lo vamos a poner en trabajo. Y empezamos. Bueno, 15, 20 minutos de radio, chicos, hoy vamos a hablar sobre lo que nos dijo el poblador tal. Teníamos una audiencia tremenda, todos los del pueblo alejado, que tenían conexión con la radio, escuchando a los chicos de la escuela, hablando sobre el poblador tal. Encantadísimos. Entonces, bueno, ahí los empezamos a atrapar. Ahí empezaron a exigirnos los mismos padres a que sigamos trabajando de esta manera, a que sigamos llevando a los chicos a trabajar con esto, con proyectos y cada vez más. De hecho, nos han exigido tanto hoy en día, mis dos compañeros haciendo un trabajo, que en realidad lo hicimos con toda la escuela, sobre medio ambiente y sobre lo que es la historia. De hecho, en video, tercero y cuarto grado, estaba trabajando. Lo que más nos cuesta hacer, explicarle a los más chiquititos la historia, 25 de mayo, 9 de julio, 20 de junio, armado por lo que se llama el no motion. No sé si no han escuchado. Bueno, buenísimo, los mismos trabajitos los chicos que hacen en la animación. De hecho, ahora están en la Nacional, los chicos participaron en la Feria de Ciencias, llegaron a la Nacional, están re contentos, se van a Córdoba ahora. Santo Tomás salió a Córdoba, así que están contentísimos. Y también un trabajo de medio ambiente que empezó desde el jardín. Porque iniciar está pegado con la escuela. Empezó desde el jardín esta experiencia de juntar las botellitas de plástico que acá en Plotiel estaba. Y bueno, esa fue otro trabajito de explicarle a los chicos dónde estaba Plotiel, dónde estaba la recicladora, por qué juntábamos las botellitas que nuestro pueblo vive. Todos. Entonces, bueno, esto. Empezó a trabajar este proyecto que hoy en día lo trabaja toda la escuela, con reciclado, con cómo trabajamos con el medio ambiente y todo esto. Entonces, bueno, fuimos rescatando los contenidos a través de distintos proyectos. Es una manera muy práctica por ahí de trabajar. Bueno, muy redondita ya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el nombre es Lucía, yo trabajo en la Escuela Ciense 98 y en la Escuela 82 de Jardín. Yo trabajo en la Escuela 82 de Jardín, yo trabajo en la Escuela 82 de Jardín, yo trabajo en la Escuela 82 de Jardín. Yo trabajo en la Escuela 82 de Jardín, yo trabajo en la Escuela 82 de Jardín, yo trabajo en la Escuela 82 de Jardín. Yo trabajo en la Escuela 82 de Jardín, yo trabajo en la Escuela 82 de Jardín, yo trabajo en la Escuela 82 de Jardín. Yo trabajo en la Escuela 82 de Jardín, yo trabajo en la Escuela 82 de Jardín, yo trabajo en la Escuela 82 de Jardín. Yo trabajo en la Escuela 82 de Jardín, yo trabajo en la Escuela 82 de Jardín, yo trabajo en la Escuela 82 de Jardín. de ahí del lugar y bueno después de trabajar ahí he trabajado en otras escuelas también como el Alamito, los Menucos Menucos de Malán Cancha Minganco es decir, esa imagen del Alamito en esa época no sé si era un profesor que sale ahí y me dio la imagen y también lo que trabajaba en la época en la cual yo estaba así que bueno, me llevo lo mejor a las escuelas rurales y bueno, ahora estoy en realidad es totalmente diferente totalmente diferente una cosa es trabajar en el interior y otra cosa es trabajar acá en la capital a mí también me decían cuando yo trabajaba en el campo que trabajar acá era muy difícil y nada que ver trabajar acá es fácil porque tenemos muchas cosas que en el interior no contamos con todo eso, acá sí, tenemos todo el alcance allá se valora todo por pequeño que sea y el trabajo no solamente es en el aula después de trabajar en el aula uno continúa trabajando afuera o sea que es 24 horas son pocas en el interior bueno, eso bien, gracias compañera yo soy Beatriz de la escuela 198 y la palabra que va a llamar la atención fue producción de colectivos sociales porque he estado un tiempito también trabajando en el Chocó que me gustó mucho la experiencia y lo que va a llamar la atención fue de un acto que se realizó creo que era para el 25 de mayo en el que trabajaba la comunidad conjuntamente con la escuela todos los chicos de los grados hicieron exposiciones trabajaron tanto el pasado con el presente traducionando, ¿no? el pasado con el presente y me gustó mucho esa actividad y lo que me quedó marcado fue lo más cercano que tuve llevado a esta experiencia que la actividad que teníamos en casa era más lejano a lo que sería lo de la ciudad como la capital el tiempo es amplio que se trabaja distinto que se la compañera los tiempos son distintos los chicos son distintos y trabajar con la comunidad es muy bueno porque los chicos como que ellos también se sentían se notaban muy felices acompañados con sus papás y acá en la ciudad presta mucho eso que los papás se integren con los chicos los acompañan es uno de los mayores problemas que tenemos los que trabajamos acá en la ciudad la falta de acompañamiento de la familia en la educación de los chicos es como que ellos los llevan a la escuela y ahí queda y por ahí se fija si tienen con internet con las comunicaciones para ayudarlos y ayudarlos en la organización ¿Quién era el director de esa escuela de Chocón? Sí Gracias Mi nombre es Gisela y estoy estudiando para profesora de primaria en el Instituto de Formación de San Domingo y estoy estudiando en el Instituto de Formación y me van a escuchar que hablo distinto o raro porque soy del norte de la provincia del país perdón vengo de Chaco y en realidad las imágenes lo que más me llamó la atención fue que estaban los niños que portaban las banderas me llamó mucho la atención eso porque yo de donde vengo nosotros no encuentro a los pueblos originarios y acá se toma como que mucho en cuenta más allá de que por ahí falta un poco de la interculturalidad porque me pasó que no voy a decir la escuela pero sucedió que había un niño de cuarto grado que iba a jugar la bandera iba a curar a la bandera y él quería curar a la bandera argentina le permitían los padres pero la escuela estaba con que sí y con que no cuando él acepta los padres le regalan a la escuela una bandera mapuche y la dejaron como en un mitral y a mí me llamó mucho la atención porque en un mitral si portan la bandera la bandera argentina y la bandera neuquina ¿por qué no la mapuche también si se reconoce tanto esta zona al pueblo original eso fue y bueno mi experiencia a mí me agradó mucho estar acá más allá de que yo todavía no me recibí ni nada soy de segundo año recién y recién estoy comenzando con las prácticas a comenzar a dar mis enfermeras de intervenciones y la verdad que yo tengo como que soy nómade porque mi marido es penitenciario federal así que cada cuatro años me mueven y al ser su señora me tengo que mover con él y voy como tomando riquezas de cada provincia así que la verdad que es muy linda la experiencia y les relato para mí son muy ricos gracias bueno mi nombre es María también vengo de Instituto de Formación Docente y bueno no tengo experiencia en la escuela rural estoy acá y bueno no pero recordaba con el tema de las huertas y eso que fue mi recorrida en la primaria como nos guardamos de acuerdo a la realidad bueno en la escuela donde está el sistema no pasa nada bueno gracias el tema de la realidad de acompañar me quedaba porque nosotros habíamos hecho un proyecto de huertas para tenemos un comedor porque muchos de los chicos no tenían un nivel económico bueno y todo eso y cómo se aprende de los mayores de bueno de ir y preguntar a los mayores como qué época se planta y eso me queda mucho del tema de la realidad de cada uno y y me queda la curiosidad de cómo se se dentro de la docencia se plantea el tema de la intercursoría porque yo tengo solamente el apellido no apuche soy quien dir pero siempre quise saber más y como que me pone a flor de piel y bueno quería por eso quería escuchar del tema me gustó la charla de ella el relato me encantó y me queda esa curiosidad de cómo se le dio la docencia gracias a mí me me agradeço porque hay muchos conceptos pero con los demás relaciono es en términos de sujetos y apropiación una de las cuestiones que por ahí me motivaron a conocer mucho los disparajes es esta cuestión de se están yendo los chicos quedan muy pocos la escuela sí tienen en este momento cuatro alumnos los jóvenes no existen vienen de paseo a visitar a su familia los niños del paraje una vez que terminan a ese primo grado se van a ir al acoso hacia el secundario y optan por ir a estudiar a otros lados o entran los varones por tener el ejército o la policía por lo tanto no vuelven entonces una de las cosas cuando llegué al lugar que me llamó la atención aparte de eso es buscar esta cuestión de identidad la red salimos organizamos un proyectito salimos a recorrer el paraje a visitar a la gente más vieja del lugar hacer entrevistas fotografías registros bueno cómo era el lugar qué había qué no había antes de que yo naciera por qué viven ahí y no en otro lado por ejemplo entonces bueno una de las cuestiones es esto la gente que está en ese lugar tiene su veranada bastante cerca de él que es el de Tamayín la mayoría de ese entonces este es el lugar de Invernada entonces bueno qué pasa viendo todo esto que los chicos se van quiénes en el futuro van a seguir practicando la transhumanza quiénes se van a hacer cargo porque en este momento hoy los vecinos se están disputando los pocos peones que quedan entonces bueno voy a trabajar un poquito este tema de la identidad cultural si está bien la escuela es formadora los chicos tienen que prepararse que se van a seguir y cada vez un poquito más allá del sistema educativo siempre aspirando a más pero si nos vamos todos hay que pasar un buen lugar entonces esto de rescatar un poco la identidad cultural saber para qué estamos ahí y bueno cómo podemos hacer qué se puede llegar a hacer sembrar un poquito esa cosa esa pregunta cómo podemos hacer para que esto no se pierda si bien podemos seguir aprendiendo cada vez más mejorar nuestra futuro nuestra vida todo lo que sea pero cómo hacer para que esto siga existiendo pues nos vamos todos y acaba la transhumanza lo que sea es la necesidad me ponía un poquito la piel de gallina son realidades que existen en el norte en el norte muchas gracias compañeras mi nombre es Rosa no soy docente soy maestra de enseñanza práctica soy técnica agropecuaria entonces yo también voy en busca la pedagogía porque a veces en el centro donde trabajo apoyo un centro de información profesional está en la meseta de la unión cerca de Parcineción y es totalmente distinta a la realidad pero también hay crianceros que fueron corridos para decirlo de alguna manera por el avance de la ciudad y fueron a parar en la meseta o sea que se plantea algo productivo desde la parte provincial y municipal y no le dan agua o sea así de productivo entonces nosotros tenemos que lidiar con esas cuestiones que por ahí la comunidad pelea también la escuela va acompaña y yo escuchando un poco y mirando las imágenes es una realidad que la escuela nosotra a pesar de ser una escuela para adultos hay muchos adolescentes adolescentes que han dejado la primaria porque ya se pasan de la edad para estar en un grado y también veía eso de la transhumancia pero porque los chicos en el barrio a pesar de que ya hace 30 años que hay productores ahí la única escuela que hay somos nosotros que es una escuela que tiene un convenio con una fundación que la fundación Huaché de la Colorado y que tiene toda la historia por ahí sigue más parecida al trabajo de la comunidad entonces y los chicos sufren el irse de su comunidad a parque industrial siendo que no hay tanta distancia ¿no? pero sufren la discriminación ¿no? el olor a chancho que le gritan a los otros chicos el no encontrarse con pares ¿viste? también dentro de la escuela dices deja la escuela entonces cada vez como que tenemos más chicos más chicos que quieren ir a la escuela no es la idea la idea es que ellos tengan una formación en su lugar dentro de lo que era temática productiva yo por ahí miraba este cartelcito de producción colectiva y social porque nosotros hicimos una huerta escolar con el grupo adolescente donde le cuesta a los chicos integrarse con sus raíces pero porque la han sufrido ¿viste? es como que se sobrecargaron en algún momento con esas actividades que no eran no las disfrutaban sino que las padecían de alguna manera entonces saber que todo lo que hacían en ese espacio era para ellos entonces con la maestra de grado trabajamos peso los chicos pesaban la verdura la dividían en la cantidad que ellos eran triángulos o hacían canteros con triángulos con formas y también se pudo hacer con un apoyo escolar también con chicos más chiquitos y también saciar estos abordajes y después desde mi área yo trabajo con adolescentes y adultos siempre recuerdo a un maestro de grado decirme dame una herramienta porque tengo un grupo de estudiantes que hay que terminaron el secundario y hay gente que recién está aprendiendo a leer y escribir ¿cómo hago para darles toda esta información sin que algunos se me aburran porque voy muy lento sin que otros estén ahí y no entiendan nada entonces le agradezco a todos los compañeros de grado que tienen mucha paciencia en el área y los técnicos y nos acompañan y nos asesoran en eso y en ellos no deberíamos con el curso así que no, bueno yo trato de estos espacios de formación agradecida de atentes que también nos permita a nosotros los técnicos poder formarnos en la pedagogía porque en otras cuestiones era como un cuadrado ¿no? son maestros de grado de este ciclo a este taller a este otro ciclo a este taller y como que no podíamos adquirir el otro conocimiento así que bien, gracias perdón, señorita ¿están en un orden para exponer o no? sí, vamos en un orden ah, perfecto vamos a ir vieron que estamos apremiados por el tema del tiempo así como no solamente ustedes sino que hubieron varios que llegaron por la cuestión que se perdieron fueron a otro lugar que vienen atravesando cada una de las experiencias que vamos planteando nosotros y las que plantean ustedes y más que nada estas particularidades de cómo se vive nuestro trabajo docente en cada una de las comunidades en las que estamos porque digamos esto nos pone a pensar y a reflexionar y a ponernos a situarnos a decir ¿qué entiendo yo por interculturalidad? ¿qué abordaje le doy yo a esa interculturalidad? porque sucede así como planteaba la compañera en muchas escuelas de comunidades de Mapuche no se tiene el mismo sentido y significado de lo que se interpreta por interculturalidad además nuestro sistema educativo pasando por todos los niveles te corta ese trabajo que vos ese abordaje que vos haces desde la interculturalidad o que no puede ser que en una misma comunidad Mapuche que tiene escuelas primarias jardín primaria secundaria cuando sale del primer al secundario esa interculturalidad no existe cuando es una escuela secundaria que está dentro de una comunidad Mapuche eso tiene que ver con el sistema y eso es lo que nosotros planteamos desde este congreso romper con esas cuestiones para poder llevar adelante una pedagogía en la superdora que tenga que ver con esto con el respeto a las diferencias cuando hablamos de diversidad no hablamos de diversidad sexual hablamos de esta de esta diversidad que es la misma diversidad que nosotros encontramos en los lugares donde planteamos nuestro trabajo docente esa es la función que nosotros tenemos y fíjense no es cualquier función ni cualquier trabajo ni cualquier tarea estamos nosotros decimos estoy formando estoy construyendo ese conocimiento y le estoy dando la posibilidad de abrir o de cerrar la puerta y fíjense con cada una de estas experiencias la cantidad de cosas que ponemos en juego la cantidad de conceptos la cantidad de estrategias que ponemos en juego para llevar adelante esta propuesta que nosotros decimos cuando planteaba el compañero de la escuela del norte en la escuela albergue estuvimos trabajando un montón de tiempo para llevar los chicos a conocer el mar a nosotros nos pasó en algún momento en una comunidad de mamá tres años estuvimos trabajando y lo logramos hacer y esa fue para nosotros la experiencia más maravillosa y para esos nenes y esas nenas cuestiones que nunca se habían imaginado disculpame disculpame la intervención Miguel con esta cuestión de los tiempos se tiene que retirar porque su vuelo sale ah perdón yo quería que para acá si no había que no pero bueno que ya que era ah esto es más temprano bien yo soy un presidente de los compañeros de hacer el pase felicitar a la representación de la ley por esto por promover esta movida que donde realmente se pone la intención de estos debates pedagógicos y yo voy a ser muy impactados con los relatos y la invitación nuestra como organización sindical es pensar justamente hablamos con los compañeros coordinadores del taller esto de pensar en la complejidad dentro del trabajo docente que muchas veces bueno efectivamente hablamos de las prácticas las prácticas y las prácticas nosotros no nos ponemos a reflexionar acerca de las prácticas pero decimos que la práctica es el espacio y tiempo en el que se manifiesta lo más complejo que para nosotros que es lo que tenemos que reflexionar permanentemente que es el trabajo docente porque lo entendemos como una una construcción tridimensional decimos siempre al sindicato porque el trabajo docente no es solamente las condiciones y el salario sino en la condición del puesto de trabajo evidentemente las características del puesto de trabajo en la escuela rural no es lo mismo que en la escuela urbana entonces bueno eso condiciona el trabajo decimos el puesto las características y también la escuela la institución educativa no es la misma en la ruralidad que en los espacios de la educación rural entonces esa característica también implica una forma de trabajar y lo otro que somos trabajadores del conocimiento y la cultura si con algo trabajamos los maestros con el conocimiento y la cultura y en ese sentido no podemos pensar ninguna de esas tres dimensiones de forma fragmentada desde la cuestión de la interculturalidad como construimos conceptos la teoría con la comunidad alrededor de la idea de interculturalidad tiene que ver también con no separarla de las condiciones de trabajo que tenemos de las características de la escuela en la que trabajamos en las comunidades en las que se desarrollan los procesos de enseñanza aprendizaje por eso la propuesta es de que creo que desde ayer un granito de arena más en esta propuesta de reflexionar sobre el trabajo docente pero no que otros reflexionen sobre lo que hacemos sino que seamos nosotros mismos lo que pongamos en tensión esto que se ve en la práctica pero que la práctica sería la puntita del iceberg de lo que es mucho más profundo y complejo que tiene que ver con la característica del trabajo docente por eso nosotros militamos esa categoría desde el punto de vista teórico y político si queremos que haya investigaciones acerca del trabajo docente no de la práctica el trabajo lo podemos ver en la práctica pero la reflexión profunda es sobre el trabajo porque si no se analizan las prácticas sin tener en cuenta las tres dimensiones en su conjunto y en ese sentido también lo militamos políticamente porque hablar del trabajo también nos posiciona desde una perspectiva de clase porque es un trabajador y que seamos los trabajadores los que reflexionamos acerca de nuestro propio trabajo y que no sea algo intelectual o en todo caso un diálogo con lo intelectual con una academia reflexionar juntos sobre el trabajo pero desde la perspectiva de clase de trabajador porque además nuestro trabajo si produce algo es un conocimiento si nosotros producimos conocimiento con espíritu entonces la reflexión sobre ese conocimiento está buena que creamos nosotros también desde la perspectiva de trabajador y como dicen algunos autores queremos ser sujetos queremos determinar el currículum no que otros construyan el currículum nosotros somos simple aplicadores como en el caso de las pruebas aprendentes serían ahora que otros la pensaron y nosotros las vamos a aplicar ni siquiera las vamos a evaluar o por lo menos apropiar son malísimos los resultados que van a arrojar porque son cruces sobre 24 preguntas imagínate 24 preguntas serán las mismas preguntas las que tenemos que hacer para un pibe de una escuela primaria del centro homogéneo que de una escuela rural de la que ustedes hablan serían el mismo esa pregunta será tan significativa para los pibes que viven y que ahorita hay un aspecto que están diferentes pero la verdad sería lo que demuestra lo perverso de estas pruebas homogéneas es la ruralidad donde pasan las cosas totalmente distintas donde pasan otras cosas entonces bueno de ahí es que celebramos este espacio agradecemos a los compañeros la apertura de este taller para la reflexión y la producción porque además yo me voy tomando por mail porque lo escribí la experiencia en mi cuaderno para dejarla en todo caso tomando por mail si después estos materiales se lo significan se ponen en diálogo bienvenido en este espacio en este tiempo así que disculpen compañeros me tengo que ir y bueno nos vemos en la próxima gracias gracias ahora soy César la compañía porque Taquimilán está dividido en tres lugares Taquimilán abajo Taquimilán centro y Taquimilán arriba Taquimilán abajo es la parte más poblada del paraje y en esta idea del gobierno desde la intendencia lo que genera son políticas para llevarse a toda la gente que está en la zona rural llevársela a Taquimilán abajo digamos a la parte más urbanizada de Taquimilán con esta idea trabajamos varias nosotros tenemos esa pesada de lente de tanto nos hablan hay una fiesta de la tradición la idea es traernos con nosotros la revalorización de esta idea de tradiciones de la familia la transhumancia es muy fuerte y en este año en particular justo el compañero nombraba ya el tema de la megaminería desde la escuela con los chicos empezamos a trabajar la minería con la idea de ayudar o llevar a la comunidad esta inquietud porque el caicallón nos queda muy cerca y porque a diario lo vemos digamos ellos están en esa realidad y la idea es digamos lo primero que hace la empresa cuando llega aparte de meterse sin pedir previo aviso ni permiso a nadie trabaja entra a la escuela secundaria de Taquimilán y en la escuela de secundaria de Taquimilán empiece a hablar acerca de las cosas que puede dejar una empresa para la escuela y también para la comunidad el tema del trabajo una población donde la transhumancia está dejando de platicarse por esto que hablaba la compañera y porque no hay una línea de trabajo más allá del municipio una minera puede hablar de trabajo y todos conocemos la megaminería y cómo funcionan entonces la idea esta es digamos en el proyecto o en la idea de actividad hay muchas palabras de las cuales es necesario tener conciencia reflexión interculturalidad apropiación entonces la idea desde ahí es empezar a enfocar o empezamos a trabajar sobre la minería en el norte del neuquino que también es una práctica ancestral como la transhumancia digamos ¿no? qué significó para el pueblo tehuetxe el pueblo originario qué significa la frontera digamos ¿no? cómo responde el posicionamiento de Neuquén después de la conquista del desierto digamos por qué ese triángulo que se había formado con base hacia Chile desaparece porque todo por Buenos Aires era más fácil llegar por Chile ¿no? entonces todas estas cuestiones desde la parte desde la historia volvemos de vuelta a la minería y hablamos acerca de la comunidad de Taquinán cómo se forma qué papel juega la minería en las formaciones de desarrollo de Taquinán y también en sus abuelos porque la mayoría de los pobladores habían trabajado hicimos el camino que hacían los abuelos caminando hicimos una visita a la mina de Caolín que queda unos 4 kilómetros de la escuela sobre el cerro hicimos la caminata y volvíamos y digamos es una caminata que hacían los abuelos de ellos para ir a trabajar todos los días iban a la mañana y volvían a la tarde vamos a ir a Jukiko a la mina de Sal y lo que significa históricamente esa mina para nosotros y después está la mina de Carbón que la intención también es conocerla que es entra en juego el tema del obrero del trabajador como responsable de los accidentes de trabajo ¿no? como en este papel en los años en los primeros años de 1900 como antes de 1950 como el obrero era el responsable de los accidentes de trabajo digamos hay varios hay varias fuentes que citan al nombre de algunos operarios de la mina donde se impugnaba tres compañeros de trabajo por haber cometido o haber manejado mal o explosivo o haber provocado una explosión donde murieron 22 operarios en una mina para llegar a la actualidad digamos ¿no? para ver entrevistar a los abuelos y ver qué significó la mina para ellos y qué significa hoy la mina y dónde está ese ideal del abuelo de desarrollo con la mina a qué se parece este ideal de desarrollo entre comillas de una empresa que va revienta todo y sale y yo viendo las imágenes digamos veía los rines jugando y cómo eso no estaría con esto ¿no? ese riesgo que implica la mega minería entonces a eso apuntamos y también esta toma de conciencia el trabajo con la comunidad digamos me parece que todo esto la organización este siempre está dentro de todo lo que nosotros generamos en el pueblo y la apropiación empezar a entender la tierra como un lugar que es mío y de ahí veamos el medio me ofrece esto ¿qué vamos a hacer? la hostilidad del medio Fabián lo conoce más que nadie o lo que han trabajado también es la hostilidad del medio también o sea frente a todas las gerencias que tenemos nosotros de las cosas que nosotros tenemos acá ellos luchan contra la adversidad del medio también hoy por hoy en el norte nebuquino hay una sequía que es atroz digamos y nosotros tenemos un gran problema en Taquimilán centro del agua o sea un señor que compró un terreno un poco más arriba del cerro le corta toda la bajada de agua cuando quiere como está en su terreno no deja entrar a nadie entonces no puede no podemos ¿eh? ¿no es el vecino? no creo que sea no no es el uno de los tantos por ejemplo ¿no? entonces esta inquietud está bueno el papel del Estado digamos ¿no? entre estas políticas ¿cuál es el papel del Estado? y ¿cuál es nuestro papel como ciudadanos? allá se hablaba de la ciudadanía y este amor a la tierra que es necesario volver no sé si volver es la palabra porque siempre estuvo ¿no? sino empezar a no despoblar esos lugares ¿qué se puede generar en este repensar? ¿qué prácticas tenemos que generar para que esos lugares no se deshabilen y se puedan aprovechar al máximo? esto de retomar el día de la tradición en el documento curricular y en el sur sale como forma 3 ¿no? o sea de venir nombrarlo en la mañana cuando nosotros arrancamos cuando sabemos que en el campo el día de la tradición la presumada y todo eso es un cambio de actividad y es un día completo esto de cambiar el documento curricular a nuestra forma de ver las cosas y no desde el puesto del Consejo Provencial de Educación que es el que tiene que ser un problema ¿para cuál? ¿el día que vinieron? ¿sí? ¿Marcelo? ¿Ah, Marcelo? ¿La Marcela? Bueno, buenos días a lo que me voy a saludar soy Carlos Fernández profesor en ciencias agrarias he trabajado en la escuela en la EPEA número 1 de las ovejas seguramente la mayoría lo conoce o escucharon decir las ovejas queda a 100 kilómetros de Chosmalá voy a contar algunas experiencias así son varias pero bueno algunas lo que me llamó la atención de la foto que han pasado es una cuando vio el grupo de chicos hacer plantaciones o forestaciones hemos hecho en un digamos en un terreno en el cual estaba desnudo con pendiente fuimos a hacer plantaciones de pino con un grupo de chicos porque se ve en un curso al menos que nosotros teníamos que en un espacio en el cual se podía hacer forestaciones un espacio abrigo por el espacio curricular fuimos a hacer práctica en un campo práctica en cuanto a plantaciones lo hemos explicado como se hacen las plantaciones de pino en este caso hemos hecho digamos si la pendiente está de norte a sur nosotros debemos hacer las plantaciones en forma a la inversa digamos hacer de este a oeste las líneas mejor dicho lo que se quería hacer nosotros lo hemos explicado a los chicos primeramente como vamos a hacer las plantaciones cual va a ser la distancia entre planta y planta y entre línea y línea de esa manera digamos nosotros vamos a tener por un lado la forestación que es la plantación de pino y entre las líneas de la plantación de pino y vamos a plantar pastura entonces vamos a ocupar todos por un lado vamos a tener el beneficio de que no haya erosión brusca no hay dichas que hay mucha lluvia o precipitación en este caso vamos a tener el beneficio del terreno por un lado la plantación de pino y por otro lado la pastura para a ver los animales para la alimentación de los animales es el aprovechamiento del terreno ¿quién puede ser más chiquito? para que nos dé el tiempo bueno no, no, sí un más chico bueno 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 terminé bueno y en este caso lo que me llamó la atención es la práctica es la práctica teoría práctica y el conocimiento que va a quedar mucho más práctico para el niño que lo puede implementar en su casa aquellas familias que tienen como es en este caso terrenos desnudos si lo pueden llevar y lo pueden llevar a la práctica y hacer los resultados transmitir el conocimiento de la escuela hacia la ciudad bueno por otro lado también he trabajado en CP número 10 de Popó con una compañera que estaba dictando clases de biología justamente hablamos de contaminación está relacionada también la biología y la ecología cuando hablamos de contaminación del agua hemos programado un día para llevar a los chicos a ver por un lado la agua contaminada porque hay un río que es el agrio que viene desde el volcán como el botán copado y por otro lado el agua hasta para consumir entonces se hizo una muestra lo hemos llevado a los chicos a visitar el río y lo hemos mostrado desde ahí el conocimiento desde el aula hacia la parte rural que es el río entonces yo lo que queremos que sepan los chicos el conocimiento que lleven es que sepan cuando se habla de contaminación y cuando se habla de por otro lado de agua apta para el consumo y para qué cuáles son sus cursos es importante bueno eso más o menos redondeo muchas gracias gracias compañero cortito y empate esto lo dice el señor doctor bueno el señor Hernán ya me presentó pero voy a contar una experiencia mirando todos los carteles también recordé porque soy maestra jardinera maestra con un solo título solamente jardinera que es lo que me he dedicado todo este tiempo unido de wiki menú aunque mis raíces están en terminal también de la escuela y yo en esa escuela 2.42 aprendí a que si como maestra yo tengo un objetivo y lo comparto y el objetivo está dentro de lo que es educación va a haber gente que me acompañe a hacer cualquier cosa y también aprendí que los docentes tenemos que tener presencia y existencia para poder planificar desde una mirada más humana porque tuve colegas maestros 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 con los que compartí muchísimo y aprendí muchísimo pero ellos también se hicieron recibiendo mí porque no tengo esa niña maestros y me acordé del día de los jardines de infantes porque nosotros trabajamos en septiembre y mayo el 24 de mayo es el día de los jardines de infantes entonces nunca la comunidad de Murales se festejaba el día de los jardines son todas salas a mes entonces dimos otro salto más apoyado por todos los directores donde las maestras jardineras de todo el Instituto Mapuche y elaboramos el primer acto político pedagógico compartido entre once y apoyado por nuestros directores inaugurar el nuevo día de los jardines de infantes rurales así que lo pasamos para octubre que era la fecha en la que todas podíamos salir a la gran locura que armamos y nos recibieron en Costa de Malle y hicimos un encuentro de todas las salas de jardín de la zona sur así que feliz de todo esto que me ha pasado y la pregunta que me queda a mí después de todo lo hermoso que escuché y es decir que en esto que aprendí de que somos nacedores de actos políticos pedagógicos y que la urbanidad y la ruralidad hay una brecha muy grande y pensando en las trayectorias educativas de nuestros alumnos en los que somos la guía de nuestros propios trayectorias como ser y como algo también digo yo ¿qué nos está pasando a nosotros? que nuestras prácticas docentes no las estamos pudiendo encaminar en el contexto y en esa realidad que parece que ya aprendí a ver esa es mi pregunta bien gracias compañero yo soy Jaime de la escuela 79 de Chosmadal una escuela albergue que es sobre la costa de Curilubo hoy estoy bueno con una licencia gramial estoy con silicato pero soy maestro huerta bueno las imágenes que se han mostrado ahí son para uno cotidianas bueno quería contener una experiencia que hicimos en la escuela albergue con los docentes de Cruceladores y también con la maestra especial de plástica que se llama hay un proyectito que se llama Peinando Esperanza si tiene que ver con la transhumancia diríamos que la cabra criolla nevina tiene dos tipos de fibras salimos con los docentes a recorrectar esas fibras hay un método diríamos de ir a peinar las cabras a los corrales fuimos con los maestros los chicos después el proyecto lo llevamos a la Feria del Libro lo expusimos ahí los chicos expusieron hicimos registro sacamos fotos bueno hicimos el proyecto bueno una cantidad de conceptos diríamos el conocimiento popular diríamos la transformación la reflexión un montón de cuestiones que se pusieron en juego ahí y de esa manera yo creo que le estamos diputando la política al gobierno provincial porque el gobierno no lo va a hacer nunca eso diríamos lo tenemos que hacer nosotros y nosotras y tenemos que ser nosotros los trabajadores diríamos quien llevamos a cambiar la realidad el gobierno no lo va a hacer tenemos que ser nosotros en las aulas en las calles y bueno eso es lo que estamos haciendo diríamos hoy hoy no diríamos pero porque teníamos otra función de organizar esto por ejemplo pero bueno esa experiencia que había contado hace poco el tiempo podría ampliar más pero bueno yo sí quiero decir una cosa en medio segundo medio segundo porque el profe acá acaba de cambiar todo la dinámica por los tiempos y demás primero para todos mi nombre es Marcela pedirles disculpas primero que nada pedirles disculpas porque me tomé el atrevimiento de hacer el recorte fotográfico porque sabemos que esto significa dejar muchas imágenes mucha cotidianidad fuera y después estos carteles que ven acá son no es que nos pusimos a pensar son un montón de conceptos que vienen traídos del encuentro del año pasado de de que estuvimos en el sur así que de ahí salen todos estos conceptos una segunda disculpa que tiene que ver con cómo nos pusimos hoy porque la idea era los carteles en el piso poner el cuerpo sobre el cartel y mirarnos y reconocernos unos a otros y terminamos sentaditos uno atrás del otro y nosotros acá adelante como como los coordinadores decimos pedirles disculpas por eso pero bueno tuvimos que transhumar de aquel espacio a este por la cantidad así que bueno nos quedamos sin edificios y ahí más que de de postre redondito así la furia y el postre todo el mío es redondito bueno bueno yo no sé si entendí bien la consigna me parece que cada vez llega a ver el tema es que mientras yo miraba las imágenes aparecen en esas imágenes algunas labores que son comunitarias en general en las comunidades no solo mapuches sino también criollenas que hay una escuela en general se entonces me quedé con la producción colectiva y social pero después lo cambié a la educación popular ¿no? porque cuando nosotros obtenemos a las comunidades en nuestra escuela y nosotros como escuela nos transportamos a las comunidades en realidad lo que estamos haciendo es un proyecto de educación popular que puede tener distintos matices distintos sentidos podemos apuntar en general tiene que ver con intereses de las comunidades y me acordé de una experiencia que hicimos en el año 89 no se rían yo trabajaba en ese momento en la escuela 145 de Carrilil que la escuché nombrar por ahí sigue siendo una escuela importante en la provincia se forma una cooperativa porque era un momento en el año 89 no se si alguno se acuerda donde había hiperinflación donde los precios las comidas entonces se arma una cooperativa para comenzar a trabajar con la zafra danera para poder conseguir para la gente de esa comunidad de las comunidades que estuvieron involucradas que después fueron muchas mejores precios para la venta de lana y compras comunitarias para poder recuperar de alguna manera desde el dinero que se juntaba la posibilidad de que cada familia tuviera lo que ellos le llaman sus vicios la hierba el azúcar la harina bueno no ese no ese ¿cómo te llamas compañero? Edgardo no, no dije entonces bueno nuestra idea fue desde la escuela apuntalar el trabajo de manera pedagógica trabajando con los niños con lo que estaban viendo dentro de la comunidad que era el tema de la zafra fuimos a ver la esquila qué función tiene la esquila dentro de las de las comunidades laneras trabajamos mucho con los papás con el conocimiento de esos papás traídos a la escuela y aplicando también el conocimiento pedagógico de la escuela hacia eso matemática en lengua y sobre todo en estudios sociales el tema es que la cooperativa que se funda en un lugar que se llama Pirolín ahí entre Luminé y Junín la cooperativa la gente le pone Quiniera Quizuán ¿sí? Quiniera Quizuán es un pensamiento un solo pensamiento cuando se forma la cooperativa el trabajo se expande muchísimo y nosotros aprovechamos ese trabajo comunitario y después viene la parte anecdótica de todo esto aprovechamos ese trabajo comunitario en aquel momento para trasladarlo al aula intercambiar y como parte anecdótica porque si no me voy por las ramas a mí la gente del paraje de Carrilí me llamaba yo era maestro de música de Carrilí en ese momento cuando se armaba vino la la enfadadora entonces me buscaban porque para que yo cuando ellos llenaban el fardo me subiera en la tabla arriba saltara se apachurrara más y le pudieran meter más leña es más más larga entonces mi función en ese en esa labor comunitaria era una función de peso digamos pero fue una experiencia así fue una experiencia hermosa que lamentablemente después bueno por desaveniencia en algunos casos ideológica en algunos casos metodológica la adquirida la adquirida fue desapareciendo pero tuvimos una época de de una meseta muy alta de producción de trabajo entonces que se expandió a la zona sur de Río Negro trabajaron con el consejo asesor indígena con la federación de cooperativas argentinas yo era comunista así que bueno me acordé de esa experiencia que me llamó la atención de las imágenes que vimos en el pago así que bueno muchas gracias yo rescato les agradezco muchísimo que se animen y que se hayan animado a compartir a compartir estas experiencias porque no es sencillo poder contar qué es lo que yo hago como maestro maestra o la función que cumpla en ese lugar donde trabajo ya sea un espacio de trabajo urbano o un espacio de trabajo rural así como planteaba la compañera Marcela Correa lamentablemente tuvimos que comprimir el taller por la cuestión de los tiempos por la cuestión del cambio del lugar por todo lo que trajo aparejado el cambio del lugar de compañeros que eran las nueve cuando teníamos que arrancar y éramos cuatro nada más que habían encontrado el lugar entonces bueno arrancamos muy tarde sumado a eso bueno se nos pasó el tiempo Miguel tuvo que también apurar su participación y su exposición con respecto a esto porque lo que él planteaba en referencia a lo que nosotros estamos trabajando de los relatos las narraciones las experiencias es justamente posicionar la importancia que tiene nuestro trabajo docente eso es fundamental antes de terminar de cerrar le voy a dar la palabra a la compañera de atrás con Chabana si yo muy rápidamente quiero a modo de apunte reforzar porque mejor ya se dijo y si no vamos a agregar primero saludable a la compañera de Hueche de la Meseta yo soy de Hueche de las Coloradas no nos conocemos todavía no conozco la Meseta y en sintonía un poco con lo que decía la compañera Mónica algunos apuntes estrictamente basado en mi experiencia en siete comunidades mapuches de la zona centro como técnica de Fundación Hueche no soy docente todavía soy licenciada en ciencia política y eso me lleva siempre a tener una visión desde ese lugar entonces sin dejar de valorar todo lo que sí se hace en algunas escuelas en algunas comunidades en un sentido más de resistencia en el buen sentido de la resistencia frente a la política estatal o a las imposiciones y demás me pasa que sigo viendo mucha una visión muy romántica de la ruralidad a veces muchos maestros que llegan con una visión muy romántica de lo que es esa ruralidad esa cosa benevolente no creo que con malas intenciones pero vienen incluso docentes recién recibidos con una visión realmente romántica y con un desconocimiento tal vez del conflicto y de la complejidad de la cuestión mapucha yo todavía no me animo a hablar de interculturalidad porque es un término que está muy en construcción y cambia permanentemente a mí me cuesta muchísimo definirlo entonces siempre lo digo como la cuestión mapuche y para mí atraviesa muchísimas cuestiones fuertes como por ejemplo la territorialidad la cuestión del territorio y me pasa me pasa en las escuelas a las que yo llego desde mi trabajo en Guache ver a esas escuelas como islas dentro de la comunidad son un espacio donde sigue funcionando una lógica paternalista por parte de los directores o de los maestros que vienen de fuera muy paternalista no todos pero me ha pasado ver todavía eso que hoy ya podríamos como tener la alegría de ver otras reacciones ¿no? y esa escuela isla ¿no? que es como un mini territorio dentro del territorio mapuche en el que la autoridad mapuche en muchos lugares aún no puede dialogar como par como sujeto ahí para construir colectivamente con ese director con ese maestro queda siempre en una posición de subalterno la misma autoridad de la comunidad ni hablar los padres y el resto de los integrantes esa visión de ese director o maestro que viene con una cierta autoridad ética y moral a bajar ahí una cuestión a mí me pasa que lo sigo viendo mucho y creo que ahí está nuestro desafío ¿no? poder dialogar desde otro lugar como decía también otra compañera ya yo no soy mapuche pero ellos han sabido dialogar conmigo y yo he podido aportar lo mío bueno lamentablemente eso todavía falta ¿no? falta ahí una una mixtos de similitancia pero construir hay otro tipo de diálogo eso creo que tiene mucho que ver también con la falta de formación en este punto con el que siguen saliendo los concentros digamos viene mucho más desde arriba ¿no? ayer en el congreso también lo vimos sigue siendo un tema último digamos por tiempos por muchas cosas pero lo único que pudimos escuchar de la cuestión de Mapuche fue en el último panel con las chicas la última expositora del día de ayer que tocó el tema y quedábamos 30 personas en el salón o sea sigue siendo un tema para profundizar ¿no? y poder seguramente sí bueno eso bueno gracias ah perdón no presenté Paula es mi nombre no bueno el último quería decirle como desafío también poder que podamos disputar los recursos dentro de cada escuela ¿no? pensar la escuela también como una zona de de disputa de esos recursos así como hablábamos ayer de cómo disputar la política pública ¿no? entonces la escuela también tiene sus recursos tiene sus cuestiones ahí entonces en conjunto con esa comunidad y con esa autoridad mapuche cómo disputar en el buen sentido los recursos que esa escuela ofrece y no permitir esa escuela que se cierra que maneja arbitrariamente los recursos a veces en sintonía con el MPN lo voy a decir a calzón quitado porque es así digamos y es tremendo es perverso entonces bueno ese es un campo ahí para para trabajar fuertemente ¿no? bien gracias mi nombre hola mi nombre es Vanessa Daro también trabajo trabajo en la Fundación Huaché siempre elegido desde que me egresé de maestra de enseñanza primaria elegí la ruralidad para trabajar conocí después la Fundación Huaché y hace tres años más o menos cuatro casi ya estoy trabajando estoy trabajando ahí con adultos ¿sí? trabajo en educación básica de adultos y es verdad lo que decía Paula con el ¿no? en las coloradas trabajamos con siete comunidades mapuches a mí me toca ir hoy a la comunidad Rams ¿sí? en donde estoy en el paraje Medialunas y es real lo que dice Paula sobre estas islas de las escuelas porque yo he trabajado en las escuelas rurales también dentro de comunidades y es real que un día le pregunté a una de las directoras ¿sí? quién era el lonco actual de la comunidad yo sabía que era una comunidad mapuche así que pregunté cuando llegué ay no sé quién es creo que no, no sé quién es y la miró a la a la portera y la portera le dice es Carlos Ramajo era de la comunidad Ramajo ahí de Barbalera y le digo no saben quién es el lonco y me resultó bastante a ver fuerte ¿sí? muy fuerte ¿sí? porque ¿cómo no vas a ver quién es el lonco? está trabajando dentro de la comunidad ¿sí? entonces ahí es donde entra esto de una isla y hoy en Media Luna por ejemplo o en otras escuelas como por ejemplo también trabajé en Aguada Florencio Aguada Florencio tiene muy buenas instalaciones tiene agua tiene una perforación propia tiene una planta desalinizadora y la comunidad y los demás parajes no tienen agua o en Che está trabajando el tema claro es como el extremo es como el extremo de la es lo que planteaba claro sí, sí tal cual es el extremo pero lo que voy es que no se trabaja juntos ¿sí? en el medio hay mucho más obviamente pero no se trabaja juntos ¿viste? hoy nosotros estamos trabajando yo estoy trabajando ahí con adultos en Media Luna ¿sí? y tengo alfabetización estoy dando porque eran analfabetos eran digo yo ¿por qué? porque comencé en marzo y hoy ya están leyendo sus primeras palabras están sumamente contentos y trabajamos en forma también con la con la comunidad obviamente los chicos también están yendo así que trabajamos casi y vamos y ponemos tanque de agua sin cosas sin compañeros gracias compañera si vos te presentaste no yo no no se me dio acuerdo porque no tuviste la chance no decimos que cuando él le iba a decir no pero no cuando yo iba a ir a querer seguir la tarde cuando te decía no no siga no sigo no pero ahora no se me dio claro porque ahora estoy en la situación que tengo que recordar mucho no también fundación Weche de las Fondradas de Fernando Gravito soy técnico de fundación trabajo en dos comunidades en particular no me voy a poner a explicar un poco lo que es la duro mío me dedico casi a que tiene técnicas para resolver situaciones de falta de agua en realidad de infraestructura rural lo que tiene que ver con las necesidades básicas por ahí que se tienen hoy en el campo y bueno para dar un pantallazo lo que más trabajo con la gente está en el término de educación popular porque tengo trabajo como gente adulta analfabetos a otros analfabetos atractizados todo un poco y bueno la estrategia que nos tenemos que dar para poder ir avanzando y resolviendo las cuestiones propuestas son las mismas necesidades que la gente plantea y es decir buscar los caminos necesarios para poder llegar a resolver un problema problematizar en ese sentido a ver cuál de qué manera hay que resolver esas cuestiones ¿Pablo? un montón no voy a hablar ¿cómo está la diferencia? después si bien bien gracias compañero vamos a hacer un marquito teórico que tiene que ver con ese material que le apuntamos en ese librito que básicamente ahí lo que plantea son los parámetros teóricos que nos marcan y nos plantean la importancia que tiene esto de narrar y escribir nuestras experiencias no solo en el ámbito rural sino en cualquiera de los ámbitos urbano o rural y había una compañera o un compañero que planteó la brecha que existe entre lo urbano y lo rural y yo lo planteo al revés como pregunta ¿existe una brecha entre el ámbito rural y el ámbito urbano desde lo educativo? como para que nos haga pensar y reflexionar la compañera Roxana va a compartir esa parte perdón yo también quiero contar mi experiencia y por ahí presentarme no sé si o no puedo ya estamos así leemos eso y compartimos la verdad bueno este texto es de Alejandra Vici que ayer lo escuchamos de forma llamativa las experiencias que dan vida a la expresión primordial de la escuela y a los saberes que la recrean cotidianamente quedan encerrados y olvidados entre sus propias paredes se pierden en el murmullo de sus pasillos son confinados a un lugar marginal desdeñados desde la historia personal semi profesional entre los y las docentes la mayor parte del saber reflexivo e innovador acumulado en esas experiencias escolares una porción importante de sus contenidos transferibles y potencialmente transformadores de las prácticas se naturalizan en la cotidianidad escolar o bien son desgranados mediante anécdotas ingenuas y comentarios apresurados sin valor profesional obviamente en los escenarios escolares que estas tradiciones político-pedagógicas tienen tienden a configurar las experiencias los conocimientos y las palabras de los docentes y las docentes tienen poco lugar y la memoria pedagógica de la escuela poco valor para la recreación de la memoria pedagógica de la escuela también se dificulta porque gran parte de los docentes que llevan adelante experiencias educativas significativas no las registran no las escriben no las documentan o si lo hacen después de todo la vida escolar también está llena de formas de registros y documentación pero estos datos informes y documentos muchas veces nos ofrecen materiales ricos sensibles y adecuados para la deliberación la reflexión y el pensamiento pedagógico o para la toma de decisiones en los ambientes inciertos polimorfos y cambiantes que se conforman en las escuelas y en las aulas no lo hacen a través de las formas soportes registros y géneros que permitirían recuperar al menos en parte el dinamismo el color y la textura de lo que sucedió y le sucedió a los y a las protagonistas en esa acción digamos que las narrativas y relatos contribuyen a fortalecer nuestra capacidad de debatir acerca de esas cuestiones además dado que la función narrativa consiste en hacer inteligibles nuestras acciones para nosotros mismos y para los otros el discurso narrativo es fundamental en nuestros esfuerzos de comprender la enseñanza y el aprendizaje necesitamos aprender más de la narrativa y del papel que desempeñan las narraciones en la educación esto es un extracto del manual de capacitación y sistematización de experiencias pedagógicas yo intenté en esos párrafos resumir lo que se plantea en ese material que nosotros le damos ya anticipándonos esta cuestión que nos podía suceder que nos quedáramos sin tiempo nosotros le pedimos que nos contaran de manera escrita alguna experiencia que ustedes se vieran reflejados en alguna imagen de esto que se vieran transportados y transportadas a través de la imagen a algo que yo pude hacer o pienso hacer como en algunos casos y nos contaron una experiencia nosotros ahora le pedimos que esa experiencia antes de irse nos entreguen esa experiencia por eso le pedíamos los datos y más que nada la escuela en la que están trabajando actualmente para que después le hagamos llegar el trabajo que vamos a armar como calle rural ustedes recuerden y tengan presente acá surgieron tantas cuestiones tantos conceptos tan valiosos e importantes de los cuales nosotros vamos a tomar por eso la importancia de filmar este taller porque así como planteaba Marcela estos conceptos no fueron tomados deliberadamente porque tienen que ver con los trabajos que se veían haciendo en los encuentros de educación rural y porque también reflejan fíjense todas las experiencias de las cosas que hacemos cotidianamente en nuestras escuelas que tienen que ver con estos conceptos o ideas planteadas que muchas veces nos plantean desafíos y transitamos dentro de ese desafío y seguimos encontrando distintos desafíos porque justamente el trabajo en el área rural nadie dijo que era sencillo como el trabajo en el ámbito urbano cada uno de esos espacios tiene sus desafíos propios sus limitaciones sus piedras en el camino los recursos la falta de recursos pero ustedes fíjense si nosotros hubiésemos pensado en la falta de recursos que tenemos en el ámbito rural no hubiésemos hecho nada de todas las cosas que hacemos diariamente maestros y maestras en el ámbito rural con todo lo poco que tenemos en el ámbito urbano y cuántas veces tanto que tenemos no sabemos cómo aprovecharlo frente a estas nuevas infancias que tenemos tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural y fíjense cómo se van entrecruzando todos estos conceptos la interculturalidad cuando lo planteó la compañía que es lo que yo planteé que lo planteó la gente de Bochet es uno de los conceptos que tiene múltiples definiciones pero esas múltiples definiciones tienen que ser trabajadas a nivel comunitario para saber dónde yo me planto como institución para trabajar la interculturalidad y frente a eso yo les voy a dar otro ejemplo les voy a leer algunos objetivos institucionales que tenían que ver con un proyecto de educación bilingüe en una comunidad macuche determinada desarrollar prácticas pedagógicas sistematizadas de intercambio familia niños niñas docentes tendientes a efectivizar una inclusión basada en el proceso de acompañamiento del niño y de la niña desde la diversidad en el encuentro escuela comunidad otro a través de la cotidianeidad y del intercambio en los diferentes espacios en los que se cede la palabra fortalecer la cultura macuche valorando el conocimiento del otro y de la otra permitiendo que muestren lo que saben de la cultura recreándola en nuevas expresiones otro que las prácticas aulas aúlicas institucionales y comunitarias se sustenten en valores demarcados en el reconocimiento de los derechos humanos otro brindar oportunidades para que los niños y las niñas amplíen el horizonte de su mundo conocido y acompañarlos y acompañarlas a nuevas experiencias de intercambio social y cultural otro darle continuidad a un proyecto específico que tenía esa institución partiendo de la auto-evaluación y de la evaluación institucional y así lograr que los docentes y las docentes y directivos trabajen en forma clara y legal incorporándole a esto lo proyectado para el futuro y el último valorar el nivel inicial como puerta de ingreso a la escolarización de los niños y las niñas vinculándolo al proyecto institucional desde el desarrollo de las actividades como así también desde las propuestas pedagógicas de la institución eso tenía que ver con un pensamiento y un posicionamiento de lo que se entendía como interculturalidad no con la comunidad en la puerta sino con la comunidad dentro del pueblo frente a todos estos interrogantes nos van a surgir muchísimos y está muy bueno que nos surjan interrogantes fíjense que yo les digo algunas preguntas yo les planteaba esto de la brecha y también podemos plantearnos para plantearnos estas cuestiones que van surgiendo independientemente del lugar donde yo trabaje qué acciones pedagógicas ayudan a fomentar la recuperación de derechos desde la institución y al revés qué acciones o prácticas pedagógicas que llevamos adelante obstruyen derechos cuando yo me empiezo a replantear eso empiezo a clarificar conceptos que me hacen ruido y eso es lo importante cuando nosotros empezamos a sentir ruido en lo que estoy haciendo algo me está haciendo ruido es lo que estoy entrando en un camino distinto de la pedagogía estoy entrando en este camino de lo que llamamos la pedagogía de la emancipación donde yo me hago preguntas pero esas preguntas tienen que ayudar con ese nene y esa nena con la que estoy trabajando y con la familia que acompaña ese nene y esa nena yo puedo decir no están estos conceptos definidos porque los padres oh me estoy hablando de la cuestión de género también porque esa comunidad también tiene derechos de género porque así como hay padres hay madres así como hay niños hay niñas entonces fíjense todas las cosas que nosotros tenemos que ir recuperando para incorporar en ese trabajo docente que llevamos diariamente y le voy a ceder la pregunta así cortito nos cuenta la compañía si yo quiero retomar esta mi nombre es Rosana Súter y quiero contar la experiencia cuando yo fui directora suplente en el CFN 86 de Costa de Valle acá hay compañeros que han trabajado en ese momento entonces no sé si hicieron la introducción no no lo han de hacer bueno esta escuela esta es la portada del del librito que tienen todos ustedes que es una escuela que es la tercera que es un banco y en un hospital de reforma bueno esa foto es muy famosa y circula en todos los medios porque en ese momento la escuela funcionaba en un galpón pero estaba la comunidad y dábamos clases en 15 trailers que el consejo provincial de educación alquilaba cuando me toca asumir como directora me encuentro con una situación en una escuela con mucho entrenamiento escolar con una situación de precariedad muy importante porque esos trailers no estaban siendo mantenidos por el consejo y empezamos a cuestionar por qué los chicos tenían que estudiar y los docentes trabajar en esas condiciones la comunidad había donado una hectárea para la construcción de la escuela ya había una resolución que había aceptado el consejo de educación la donación de ese espacio pero no pasaba nada y el alquiler de los trailers para nosotros representaba un gasto similar a 45.000 ladrillos mensuales fíjense si no se podía a lo largo de todos esos años construir una escuela la escuela está desde el año 2007 y nosotros entonces nos reunimos con las comunidades esta escuela trabaja con muchísimas comunidades con la de la Preico con la de Bilolil con la Caparque y la comunidad de Linares con Chiquilihuini Bainefiu y entonces decidimos pedir explicaciones nunca nos respondían entonces fuimos por el pedido de interpelación de la Ministra de Educación que era Lujica su hermana la Reina pero a nosotros nos permitió llegar a la legislatura con el acompañamiento de ATEM y lograr que se sancione una ley de bonos y cajos de 5.400.000 pesos para la construcción del CPN 86 pero esa escuela estaba sujeta a múltiples presiones yo comparto con lo que dice Paula de que hay un atravesamiento político muy importante dentro de las escuelas dentro de las comunidades rurales por parte del gobierno provincial para poder alinearnos y esto tiene que ver con el manejo de los recursos entonces cuando muchas veces vienen con estas prácticas de interculturalidad que es una interculturalidad funcional nosotros pensamos en la escuela desde una interculturalidad crítica entramos a hacer ruido por ejemplo antes de construirnos la escuela nos estaban pidiendo que traslademos la escuela a la escuela 357 que es la de mamá Margarita donde es una escuela recuperada por la comunidad y que continuamente están tratando de meterle distintas actividades para anular todo lo que hizo la comunidad y todas las comunidades como por ejemplo con un centro de detención de menores judicializados teníamos la presión para trasladar la escuela ahí teníamos también la presión por el cierre de cursos nos daban tres días para inscribir cuando no había manera de que toda la gente se pudiera enterar de que estábamos inscribiendo nuestro égido escolar es desde Junín de los Andes hasta Pindolín y de Sanitrán hasta la frontera y estamos en tres departamentos de la provincia de Neuquén nuestro égido escolar es enorme y en tres días se inscribieron tres chicos entonces salimos a inscribir porque el consejo de educación no nos acompañaba y la de 100 chicos aumentó la matrícula a 200 y logramos una lección de San Ignacio y San Vitral para poder dar respuesta a los chicos que regresaban del séptimo grado y que no había ninguna propuesta del Estado para incluirlos en el nivel medio así que es una situación para ir redondeando es una situación muy compleja en tanto hay atravesamientos e intereses políticos muy fuertes y económicos en relación a las escuelas a los